Música Bueno Jorge, Mario, este tema del reciclaje acá en el municipio viene avanzando. Claro que sí, Mario, es un reto diario, todos los días nosotros desarrollamos nuestras actividades orientadas a mejorar la cantidad de material recuperado en el municipio. Bueno, bienvenidos a nuestro programa Día de Campo, otra vez con este personaje tan querido, Jorge Mario de ESPA, y estamos preocupados, pero a la vez un poco contentos porque se viene trabajando en esto, Jorge Mario, bienvenidos pues a nuestro programa con el tema de reciclaje. Bueno, Jorge Mario, nuestro tema de hoy reciclaje porque venimos que todos ustedes y lo que decías ahora de economía circular viene avanzando, pero gracias a todos que nos estamos juntando, ¿no? Claro que sí, Mario, es una articulación de esfuerzos, comienza desde la conciencia de las familias de la importancia de separación en la fuente, de los residuos que disponemos en nuestros hogares. Es muy importante entender que hay tres tipos de residuos, residuo orgánico, inorgánico y material reciclado, recuperado. De esta manera, pues estamos apuntando directamente a la optimización del relleno sanitario, pero entre otras grandes ventajas propias de la economía circular. Bueno, y contémosle a la gente por qué es importante, ya habíamos hablado un poco de los residuos sólidos, todo esto con todo el tema que ustedes manejan en el relleno, pero hoy estamos trabajándole al asunto de cómo recuperar estos sólidos que de una u otra manera se meten muchas familias a trabajar con eso, porque es el sustento. Claro que sí, en el municipio de Marinilla tenemos la corporación de recicladores de oficio CorpoGestar, son alrededor de 65 recicladores de oficio, 65 familias marinillas, que todos los días salen por las calles de Marinilla a recuperar residuos sólidos. Es una tarea muy importante de cara a la sostenibilidad del planeta y todo lo que nos invita y los retos que nos plantea el cambio climático, Mario. Ustedes tienen también el programa, estamos hablando de lo urbano, pero lo rural también se han organizado bastante, ¿este material también lo entregan a estas cooperativas? Claro que sí, desarrollamos las actividades tanto rurales como urbanas, buscando cada día recuperar mayor cantidad de residuos. Actualmente, Mario, estamos alrededor de 1.700 toneladas de residuos recuperados estamos obteniendo en el municipio. Y una noticia muy importante, próximamente se estará desarrollando en el municipio la Estación de Clasificación Ambiental. Es un gran logro de la Administración Municipal en cabeza de nuestro señor alcalde, doctor Gildardo Hurtado, quien en convenio con la Gobernación de Antioquia, la empresa de servicios públicos, vamos a desarrollar esta Estación de Clasificación Ambiental en un convenio por más de 2.000 millones de pesos. Que ya tienen el sitio establecido y su gente. Claro que sí, ya está establecido el lugar, el convenio ya está firmado, estamos entonces próximos a desarrollar labores de construcción de la Estación de Clasificación Ambiental. Es un lugar donde estas 65 familias, estas 65 personas van entonces a disponer, va a ser un centro de operaciones, van a disponer todo el material recuperado y allí inicia todo ese proceso de economía circular. También hay que mentar, Jorge Mario, que así mismo, como han hecho campañas con eso del transporte, han pensado, pero escuché yo un poco, porque ellos necesitan cómo transportar eso. Claro que sí, diferentes componentes hacen parte del proceso de reciclaje. Uno de ellos, por supuesto, es muy importante el tema del transporte y la disposición de los residuos recuperados. Esto también tuvo un apoyo muy importante de la Administración Municipal, donde hace poco se entregaron motocargueros a los recicladores de oficio del municipio de Marinilla. Facilita sus labores, dinamiza un poquito todo lo relacionado con logística y optimiza, por supuesto, los tiempos y los costos de recuperación. Sí, Jorge Mario, es que a veces se ve en el común la gente trabajando con esto, las familias que viven de esto, pero los miramos, los por debajíamos, a veces sabiendo que esa labor es tan, tan importante para el bien de todos, por la salud. Pues de cara a la responsabilidad que tenemos actualmente con la sostenibilidad del planeta, yo diría que los recicladores son unas, son componentes, son personas muy importantes en todo este desarrollo orientado a la mitigación del cambio climático. Es una actividad mayor, es un compromiso mayor de estas personas que de manera muy bonita prestan un servicio muy valioso para el municipio de Marinilla. Sí, sí, y la invitación es que valoremos ese trabajo de estas personas, tanto de la gente del común, la sociedad, pero también de las administraciones y ustedes como actores que tienen que ver mucho con esto. Claro que sí, los apoyamos de manera decidida, los acompañamos con diferentes estrategias, como te mencionaba, la estación de clasificación ambiental, la entrega de motocargueros y a través de la empresa de servicios públicos el acompañamiento en las tomas barriales, que básicamente que son, concientización a todas las familias a través de visitas a los barrios para que se paren en la fuente, para que desde ese lugar, ese momento real de verdad donde podemos separar los residuos, es aquel, digamos, momento donde podemos entonces destinar y dar buen uso a los residuos que producimos en nuestros hogares. Sí, bueno, de verdad todo este trabajo que se viene haciendo y te cuento algo, en Brasil, no sé si de pronto usted se ha empapado, se premia a las familias con las cantidades, con mercados y cositas así que no es difícil hacerlas y es como darles ese ánimo a que sigamos separando, sobre todo por la salud, por el bienestar de cada familia. Claro que sí, siempre será poco lo que hagamos con respecto a la separación en la fuente, al compromiso con el medio ambiente y el planeta, todos los días tenemos que desarrollar nuevas estrategias, nuevas campañas y tenemos que ser muy propositivos en el momento de idear campañas y de sacar adelante estrategias para motivar a todas las familias de Marinilla para que se paren en la fuente. Jorge Mario, muchas gracias. A usted Mario por el espacio, muchas gracias. Bueno, nos encontramos con Gerardo, un amigo más en nuestro tema de hoy, el reciclaje. de estos actores que vienen limpiando el pueblo de una u otra manera, ¿sí o no Gerardo? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, muy formal a usted, muy atento. Gerardo, la labor de ustedes es muy muy importante, ustedes se sienten acompañados acá. Sí, muy bien. Pero se siente acompañado con las ayudas de la administración o algunos otros actores. Sí, sí, muy bien. Mucho apoyo, ¿cierto? Lo apoyan siempre. ¿Quién los apoya a ustedes? Don Bernardo. Los colaboramos también, don Bernardo. Ah, bueno, él maneja la cooperativa de acá del reciclaje, ¿sabía usted? Sí. Sí, yo creo que es el presidente. Bueno, ¿y usted participa de la cooperativa o es individual? Pues, no, es decir, que ya de un mes hay un mercado, cada que haya reunión, para ver las reuniones, ¿cierto? Usted va a las reuniones. El presidente va a las reuniones, sí. Bueno, usted me estaba contando que el reciclaje lo están pagando muy barato. Sí, muy barato, pero no está en la cara como vivir con eso, el reciclaje. Entonces, ¿usted cómo hace? ¿Tiene que hacer varios viajes así como este que vemos aquí en la carreta? Sí, varios viajes. ¿Cuánto puede valer lo que hay en la carreta? Vale que para 3.000 o 4.000 pedacitos. O sea que tienes que hacer varios viajes en el día. ¿Cuántos hacen el día? Para ir 6 o 7.000 pedacitos. ¿Y de eso estás viviendo? Sí, estoy viviendo. ¿Cuánto llevas reciclando? Llevo 60, 55 años. ¿Reciclando? Muchos, muchos años, tal vez más. ¿De verdad? Porque tengo 78 y yo de mucho tiempo ya. ¿Y usted de eso ha podido vivir? Sí, yo sí te le ayudo mucho, yo sí te le ayudo mucho. Y las buenas personas que le colaboran a uno también, le ayudan al porpinito. Bueno, ¿y usted coge alguna zona del pueblo que en qué parte recoge? Yo salgo y recojo en Debea, recojo las cositas en la calle, por aquí. Muchas personas me conistinguen y ya me regalan el ciclaje. ¿Ya estás enseñado a andar en la carretica y lo llevas hasta allá? Lo llevo hasta allá. ¿Hasta donde Bernardo? Hasta donde Bernardo. ¿Siempre hay que andar? Sí, hay que andar, sí señor. Hay que andar. En ese trayecto que lleva, porque lleva bastante, ¿la familia te ayuda? Los pobrecitos apenas que eran para ellos, para ellos sobrevivir. Sí, usted tiene familia, hijos. Sí, los hijos. Ellos me calabaron, pero como yo también es pobre, no puede. Entonces, ¿usted cómo ha hecho para sobrevivir con el reciclaje? Diosito le ayuda mucho. Diosito le ayuda mucho. Dios nuestro señor le ayuda. Bueno, Gerardo, muchas gracias. Ustedes son muy valiosos acá con este trabajo que tienen y yo lo felicito de verdad porque ustedes ayudan a ordenar un poco el pueblo, las ciudades, los municipios. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estefanía, muchas gracias por acompañarnos. Acompañarnos en nuestro programa Día de Campo. Muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta el día de hoy. Bueno, nuestro tema de hoy, el reciclaje que tan importante, el más, el menos, los que viven de esto, los que injustamente no les pagan bien, pero es un tema bien interesante porque a estas personas del común de la calle, irlos valorando porque están limpiando ambientalmente, están ordenando, ¿ustedes qué piensan de eso? Claro, como lo dices, son héroes, son héroes para nuestro planeta porque ellos están cuidando el medio ambiente, están haciendo lo que muchas otras personas no se atreven a hacer y desconocen el valor económico a veces que eso puede retribuir a una cadena económica. Claro que sí, Estefania. Y por eso estamos hoy haciendo este programa más que todo por esos héroes de la calle, del común, de a pie, con sus carretas poco a poco, pero esto va avanzando porque todas estas empresas cooperativas vienen organizándose. Ustedes llevan acá poco en el municipio, pero ya están en muchas partes. ¿Cómo ha sido ese cambio ante la concientización de todos estos personajes? Listo, mira, ha sido un proceso muy largo, ¿cierto? Y esto empezó pequeño y con el tiempo fue creciendo porque tenemos alguien, pues un gerente que tiene una visión muy amplia y obviamente quiso ir metiéndose más en los municipios y quiso ir a varias partes del oriente y el área metropolitana y vincular recicladores de oficio, pues personal operativo, porque obviamente nosotros trabajamos más que todo es con personal operativo, personas recolectoras y conductores, porque nuestra labor es automotriz, pero día a día fue creciendo muchísimo más el sueño, pues como de cubrir muchas más áreas de prestación, recuperar mucho más material aprovechable y lograr que cada día sea menos ese material que se va al relleno sanitario. Sí, Estefania, alguna vez yo encontré un personaje muy, muy interesante europeo que decía que la basura no es el problema, el problema somos nosotros, porque se le da valor agregado y muchas cosas se puede hacer con la basura, que la vamos convirtiendo en otros usos. ¿Ustedes tienen campaña con estas personas también para que hagan las cosas bien? Claro que sí, pues incluso ya en este momento nosotros estamos tratando de cambiar ese chip y de no decirle basura, son residuos y están los residuos aprovechables y los residuos no aprovechables y si tratamos constantemente de generar esa capacitación, porque día a día los materiales que se van aprovechando van creciendo enormemente y a veces hasta desconocemos esos materiales que se aprovechan, pues a veces en nuestras casas tenemos un montón de materiales que no sabemos que se pueden aprovechar y de una van a los residuos no aprovechables y llegan al relleno sanitario, entonces desde ahí las campañas también educativas con las viviendas. Claro, de verdad que sí, a través de las instituciones, administraciones, ojalá que sepamos qué es reciclar realmente, pero también hay un trasfondo que ayudemos a esas personas que son los que nos ayudan a limpiar nuestros municipios, a embellecer y a paisajear, digámoslo así, de una u otra manera. Estebanía, muchas gracias por el aporte para Día de Campo. Muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta, un feliz día. Muchas gracias. Cristian, después de estar transportando, eras transportador, llegaste a este cuento de reciclaje, ¿por qué? Porque pues no, el reciclaje, me ha ido bien con el reciclaje y uno se va ganando la vida más relajada. ¿Se puede vivir de eso? Sí, pues se puede vivir, claro. Al menos se está tratando de cuenta suya. Sí, hombre, pero es bastante interesante porque nuestro programa, además que es Día de Campo, en el campo, pero este programa lo hicimos aquí en el municipio de Marinilla porque esto tiene que ver con el medio ambiente y ustedes son unos personajes muy, muy interesantes para nosotros. ¿Se ha visto bien beneficiado o a veces hay injusticia? No, pues a veces sí es injusticia porque se pone el material muy barato y así, pero de todas maneras no hay ganas uno al día. En el día a día a veces hay momentos en que bajan los precios. Claro, bajan los precios. Que los valoren a ustedes o no, nunca les ponen un precio fijo. No, no, va variando. Va variando. Ve y sube, otra vez baja. Bueno, Cristian, pero ustedes hacen una labor muy interesante. Contémosle a la gente cómo hace su oficio, dónde y en qué vereda recorre, cómo lo hace. Pues, madrugo y salgo para Campo Alegre, para la Esmeralda, las Mercedes, para el Alto El Chocho, para Cimarronas. Es que imagínate que por ahí nosotros hemos visto unos programas a través de la administración que algunos personajes como ustedes se van detrás del carro, ¿es así? Sí, obvio, así. ¿No les ponen problema para nada? No, antes nos ayudan, nos dan en reciclar a los laditos. Pues, pero los carros de la vereda. ¿Los carros de la vereda? De la vereda. Aquí en Marilla no salgo porque como es de noche no me da como el tiempo. Que yo madrugo, entonces no da el tiempo. Pero yo así como así, por la vereda y todo el carro. Hombre, y dos años que lleva usted, le tiene que estar yendo bien. No para llenarse de plata, pero para vivir. Sí, un promedio en pesos, ¿cuánto puede hacer usted en un día? En un día, por ahí 50, 60. ¿A esta hora ya se lo ganó? Sí, a esta hora sí. Qué buen hombre, Cristian. Entonces, o sea, usted sigue el carro y ya sabe qué días toca en cada vereda. Claro, qué días toca en toda vereda. Como así los viernes, Campo Alegre, Cimarrones, todo eso. Qué así los lunes, las Mercedes, todo eso así. ¿Cómo ve usted la gente de las veredas? ¿Están haciendo bien el trabajo de separar o no? Sí, lo hacen hasta mejor que en el pueblo. ¿Hasta mejor que en el pueblo? Que en el pueblo, porque ahí, en el pueblo, todo lo echan revuelto. Un tarro con los papeles, con todo. En la vereda colaboran mucho. ¿Separan un poco? Se separan, se lo sacan a usted mismo, se lo guardan. Como no es constante yendo, entonces se lo van guardando a uno. Y ya lo van reconociendo a usted en esas veredas. Pero hay otros señores como usted que también hacen esa labor. No hay competencia. Para todos hay. Para todos hay, porque eso basura y recicla es lo que sale. Bueno, nosotros estuvimos viendo en el carrito que vino y todo. ¿A usted le pesan y luego le pagan mensualmente? No, diario. ¿Diario le pagan el pesito? Diario me lo pagan porque pues mensual no, no da. Ya, ya. Diario me lo pagan y ya pues uno ya va echando legados en el carro y vuelve a salir así. Bueno, de todas maneras cada vez va mejorando esto porque de verdad lo felicito. Ustedes son personajes que ayudan a limpiar, a paisajear y a darle orden a todas estas cosas que sirven para luego volverlas a utilizar, hombre. Sí, en serio, porque si no fuera así, imagínate cómo estuviera esto. Es lleno de basura, no. Porque no más uno ve y ve cómo recoger uno de reciclaje y de basura pues recoger el carro. Uno dice que está impresionado. Hombre, muchas gracias de verdad. Lo felicito por esa labor que hace. Y es nuestra finalidad mostrar esa labor que ustedes hacen tan bonita. Muchas gracias. Claro, con mucho gusto papi. Hasta la hora. Bueno, le compete a día de campo mostrar esta realidad del reciclaje porque nos importa como programa y mi equipo de trabajo también venimos desarrollando y mostrándole la realidad a la gente de esta situación. También queremos que estos programas sean dedicados a estas personas tan arduas, tan interesantes que ayudan a limpiar el medio ambiente y valoremoslos, de verdad, valoremoslos de una u otra forma. Bueno, nos vamos despidiendo con este programa y al ver que es un tema tan amplio, seguiremos en el próximo programa que viene. Espero les haya gustado el programa y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias.